Para continuar con el video te recomiendo que actives lo que son las notificaciones del canal Simplemente dale click a esta campanita y activaremos lo que es enviarme todas las notificaciones de este canal Le damos click aquí, le damos en guardar y posteriormente YouTube les estará avisando cada vez que yo suba un video nuevo Y sin más, de entrada con el video Hola que tal gente de YouTube, me presento una vez más, mi nombre es Alex Gameplay Y estamos de regreso con un nuevo video para el canal En este caso estamos continuando desde donde lo dejamos la última vez en Halo Combatibug Ya saben que habíamos llegado hasta esta parte pero por cuestiones de pequeñísimos problemas técnicos Había tenido que acortar el episodio de aquella vez De hecho creo que duró nada más como 15 o 16 minutos Duró menos de lo normal que son entre 20 y 30 minutos Entonces pues hay una disculpa Pero pues bueno, ahorita la vamos a continuar Estamos ahorita en el puto anillo No me acuerdo en qué parte estamos Pero bueno, ya saben que yo de por sí en estas bases me pierdo bastante Así que una disculpa enorme si me empiezo a hacer pendejadas por ahí Muere maldito infeliz Ay Dios, cabe mencionar que este capítulo lo estoy grabando Creo dos o tres días después del último capítulo que subí No sé qué parte sea Creo que es la parte número 6 Ya estamos prácticamente a lo que es la mitad de la serie Les digo, estoy planeando y así como lo veo del tiempo que nos queda de juego Estoy planeando que la serie dure entre 10 y 12 capítulos No estoy muy seguro de qué tan bien hice los cálculos Pero pues más o menos es lo que planeo que dure de momento No creo que se extienda más, la verdad Pero les digo, ya por si acaso, pues de una vez les aviso, ¿no? Ay chinga, ¿de dónde ver? Ay güey Más al rato estaré haciendo lo que es un video un tanto Pues no polémico, no puedo decir que es polémica como tal No es mi costumbre Andar de pinche chismoso en ese tipo de... Este güey, ¿por qué no se mueve? En este tipo de aspectos Pero siento la necesidad de dar un poco lo que es mi opinión Mi punto de vista acerca de un youtuber Que en estos últimos días, en esta última semana sobre todo Se ha estado haciendo bastante viral No voy a decir su nombre todavía Al menos no hasta que haga el video No sé qué gameplay vaya a poner de fondo De hecho lo iba a hacer con el juego de Halo Con el capítulo del día de hoy Pero como es una serie como tal un tanto formal para el canal No quería combinar lo que es este Pues ahora sí que esto Que me parece un tanto más serio Con un asunto de polémica como esa Ay güey Entonces para no mezclar tanto así las cosas Lo que voy a hacer es este Hacer un video aparte Hablando un poco sobre el tema Y pues informándoles a ustedes Más o menos cómo está el rollo ahorita La verdad es que este tipo Si se está pasando de lanza Y así como lo estuve viendo Si Si deja mucho que desear Ya les digo que este tipo No entiende absolutamente nada de ética O sea no tiene madre el cabrón Pero bueno Ya independientemente que me esté molestando Enfadando bastante ahorita Creo que el tema lo voy a dejar Para el video que planeo hacer Dando ojo nada más mi punto de vista Al respecto Y pues viendo Ver Ver más o menos Este Pues qué está haciendo este cabrón Con su vida ¿No? Ay vamos a continuar Ya les digo Que no tengo ni la más remota idea De dónde chingados estoy O hacia dónde Creo que es por No por allá llegué ¿No? No tengo ni la más remota idea De hacia dónde tengo que ir Ahorita vamos a ir hacia el tanque Entonces vamos a tomar este Mini atajo A ver Espero que sea un atajo Vamos a agarrar Nuestra invisibilidad Este Estoy Estoy totalmente perdido ¿Hacia dónde chingados tengo que ir? ¿Quién sabe? Creo que es hacia atrás de la montaña Pero vamos a agarrar lo que es el tanque Porque creo que aparecen varias Varias naves Así es de que no quiero arriesgar el trasero A que me maten así como así ahorita Y hablando de tanques ¿Dónde chingados está? Creo que es allá atrás Bueno allá atrás a dónde tengo que ir Por el tanque creo que está de este lado Madre mía Hice un desmadre aquí Hasta ahí está el cabrón Sí creo que es allá atrás de la montaña Bueno vamos a ir allá Pero primero por el tanque Ya les digo Ay güey Este juego La verdad es que ya tiene Ya tengo ganas de terminarlo Me está emocionando bastante Pero les digo El tema este De que me pierdo mucho Siento que es algo tedioso Sobre todo para ustedes Como quiera Pues yo disfruto acá jugándolo Pero ustedes que están viendo el gameplay Como tal Pues no creo que sea algo muy grato Ay sí Sí es por aquí Entonces tampoco quiero Que se aburran Ya nos lo chingamos Queda uno ¿no? ¿Son pareja? Ahí está Va a morir No No murió el perro Hijos de su madre ¿Qué? ¿Cómo chingados? ¿Se fue hasta allá? Uno Carga Carga Pedazo de mierda Dos Listo ya Ay pobres hunters Usualmente estos tipos Estos tipos de plano En Halo 1 Son una basura Creo que Con un disparo Directo Hacia la parte desprotegida De la Magnum Tiene más que suficiente Para Para matarlos A un solo disparo De la Magnum A la cintura Que está desprotegida Cuando se agacha Y te golpea Pues bueno Con un solo disparo Te lo chingas Pero en Halo 2 No una putiza Agarrar y destrozarlos O sea de verdad Cuesta un chingo Agarrar y Y matar estos güeyes O sea si Tiene su Su chiste Creo que por aquí Están nuestros compañeros Nuestros compañeros Bajé Bastante Hay güey A salvo Entre comillas Me lo dices A mi en serio Lo peor es Que creo que Las naves Del pacto De este Halo No se puedan destruir Con el tanque Cosa que estaría Bastante bien En las armas Tampoco las puedo destruir Cosa que Es bastante molesto Madre mía Willy Pues matenlos Ustedes No chinguen Yo tengo un cañón Pero para apuntar Estos güeyes Está bien cabrón Digo Quiero suponer Ahí está el otro güey De verdad No puedo creer Que tenga francotirador Y sea un completo Inútil Yo tengo una torreta Que nomás No le da nada Pero de verdad Ni cagando Y Me los estoy chingando A todos Ay güey De hecho creo que También en Halo 2 Si no me equivoco Hay estructuras Que son Como les explico Pues un poco Complicadas De Ay cabrón Por aquí Son un poco Complicadas Son bastante Confusas Para poder Atravesar O sea Si tiene su chiste También Halo 2 Y además La campaña de Halo 2 A comparación de Halo 1 Es creo Muchísimo Más extensa O sea Demasiado Demasiado Extensa Muere Bitch Y ahí nomás Por Ay cabrón Casi me chingo Yo solito Pues Hasta ahorita El ataque Sorpresa Pues Está 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 Bastante Bien Además No pensé Que me duraría Tanto La invisibilidad Ah bien Chingona Nosotros Nos ocuparemos De esos Cañones Y Jefe Jefe Maestro Si si Muy chingona Cortana Nosotros Nos encargaremos Nosotros Sobre todo Nosotros Por no decir Que mi trasero Es el único Que va a estar En peligro Ah ya Chíngatelos A ver Quien se supone Que queda La estúpida La estúpida La estúpida nave Esta Madre mía Pensé que me iba a chingar Ahorita Vamos a cargar Porque ya no tenemos Ni siquiera munición Bueno de hecho La magnum Siempre tiene munición Tanto el rifle Como la magnum En halo 1 Siempre 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 Va a tener munición O sea Por eso La verdad Es que nunca Vas a sufrir Además de que Les digo Que las armas Que más les recomiendo Es esta magnum Y la Y el rifle De plasma Son las que Más Este Las que Pues más Con la que más rápido Puedes eliminar Al Al enemigo Al menos En este juego Claro está En halo 2 Les digo Que es más complicado Y de hecho Te sirven más Las armas humanas O las escopetas Que otra cosa No sé por qué Bajaron un tanto Los valores De fuego Pero bueno Ya La verdad es que Tampoco me voy a poner Ahí a A discutir No De más A ver Hasta ahorita Ha sido un ataque Sorpresa No me han visto Ni nada Espero que sigamos así Y Ok Adiós Adiós Me sirve más Que se muera este Luego este Ya me vio El otro Wey Ay Todo estaba tan bien No puede ser Mica Ay Dios Santo Todo estaba Bastante Perfecto Quien falta Falta este Vamos a morir Mientras no aparezca El elite Supongo que todo Va a estar bien Que donde me ve El elite Todo se va a ir Al carajo Madre mía Hubiera sido Perfecto Ahora las granadas Si les tocan a ustedes No me chinguen Creo que ha sido La granada más estúpida Que he lanzado en mi vida A ver Ajá Y ahorita Ahorita lo pongo Creo que abrieron La puerta Bueno ya Ay Muere Malditos Grunts Bastardos A ver ¿Hacia donde tengo que ir Exactamente? Creo que es por acá A ver De momento No tenemos que Escapar de las instalaciones No creo que haya Ningún problema Así es de que Solamente seguir las flechitas Por aquí es donde venimos Me imagino que si era Por el otro lado Este wey casi se me escapa Así es de que No por aquí no Si si era Bueno si estaba En lo correcto Más enemigos Madre mía Ay ya Chinguense Digo No es como que Por aquí O sea Tendría que haber Un élite Un Jalkat Por aquí Porque Si no mal recuerdo Estos weyes huyen En cuanto se muere Su 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 comandante élite O sea Estos Se vuelven unos cobardes Básicamente A ver Dejen Pongo esto aquí Ay bueno Ya Siguiente instalación Uh Que emoción Ya quiero llegar A la parte del Flood Digo no sé cuánto Falte pero en serio Ya quiero llegar A la parte del Flood Además de que Todavía tengo que Destruir el anillo Y para el anillo Es un lío Se los juro Nunca he podido Completar esa misión Sin estarme cayendo A cada fucking rato De los pilares Que tengo que Que tengo que montar Para poder Ay wey Para poder este Plantar la granada O sea Es un desmadre Entonces vamos a intentar Avanzar lo más rápido posible Les digo que yo planeo Que esta serie dure Entre 10 y 12 capítulos No creo que tenga más Lo dudo bastante Y al Ay wey Le di Lo que me pregunto Es por qué después De tantos disparos No se movía Es como si le gustara Vamos a hacer un atajo Por acá ¿Qué falta? Me aparecieron de repente Más enemigos Qué chingados Ay ya Es que están saliendo Los bastardos Ay cabrón Elite Los rojos Los rojos En Halo 2 Son muy complicados O sea Si los azules Son difíciles De matar en Halo 2 Estos güeyes No le hagan Resisten Lo que no está escrito Y de hecho No me acuerdo Qué rango eran Pero Están Están cerca De ser Celot Casi casi Coberna Un Este ¿Cómo se dirá? Elite Celot Entonces Si son algo Complicadetes De matar Ay Qué bonitos Están durmiendo En el trabajo Los bastardos Dos Tres Vamos por el cuarto El cuarto El cuarto Fuera Si ese güey No estaba muerto No pues No Al parecer No Fuera Qué pez Con este güey Ay Dios mío Les digo Ay cabrón Ahora hay dos Y por aquel Todavía tenemos Que ir por ese lado Qué maldita flojera Tengo un tiro Excelente En esta parte Vamos Avanza Lejoms Adelante Adelante Me la pela Esa Maldita Pistola de plasma Te juro que Cada vez que me daba Dios santo Te baja todos los escudos Te baja todos los escudos De un tiro Literalmente No te da chance De nada Y luego Si estás en medio De fuego Enemigo Para darle Más bien Para cubrirte Es un pedo Este güey Qué onda Se murió Neta Tres balitas Exactas Fuera Fuera Niki 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 Madre mía Traen un escudo Y se van corriendo Y se desprotegen Para acabarle de chingar ¿Es en serio Tan cerca Estuvo la granada Y no No matar a la infeliz Fuera ¿Quién queda? Uy Qué boneto Qué boneto Malditos enanos Ay Dios A ver ¿Qué es lo que sigue? Qué sigue Qué sigue Qué sigue Qué sigue Hay algo de confusión En esta parte Ay wey Es que se me hacía extraño Porque usualmente En las entradas Siempre aparece un élite Y más Porque estoy casi Casi En medio De la estructura Y siempre hay élites Protegiendo ahí Así es de que Se me hacía raro Que el wey No estuviera en su Puesto de batalla Además de que creo Por alguna razón No me Ahí está Este No me han atacado Sus grunts Los que siempre están Con estos weyes Así es de que Se me hace un poco Extraño Sigue las flechitas Ahí están Si lo dices Lo pides Lo encuentras Ok Ya me quedé sin balas Vamos a utilizar El famosísimo Aguijoneador Que por cierto En Halo 1 Es una total basura De hecho No me gusta En absoluto Pero en Halo 2 Quizás es de las De las mejores armas Que puedes conseguir Sobre todo Por el hecho De que este Puedes utilizar Doble arma Sin ningún problema Si Si puedes utilizar Este doble arma Sin ningún problema Y este Y son muy buenos Para cuando hay Muchos enemigos Así de que Ahora si que Para atacar A una multitud Es lo mejor Que puedes conseguir Un aguijoneador Aguijoneador Covenant Pero en este caso La verdad es que Es una total basura Prefiero quedarme Con mi Magnum O con la O con el rifle Que tenía Que por cierto El rifle también Es una basura Pero el rifle De plasma Covenant Este Te sirve excelente Tanto para Flood Como para Covenant O sea Es de las mejores Armas que hay Igual que la Pistola de plasma Que te ayuda Muchísimo Con el tema Este de los De los vehículos Creo que ya Lo había mencionado En varios videos O sea Son quizás Las tres armas Predilectas Para lo que es Halo Al menos En Halo Combativolt En Halo Pues me quedo Muchísimo Más con Con las Armas Humanas Los rifles Que Con armas Covenant Si eligiera Armas Covenant Sería todavía Pistola de plasma Pero únicamente Para lo que es Este puro Puro vehículo Francotirador A larga distancia Pues el rifle Francotirador Que tienen los Rifle de luz O no sé Cómo chingón Se llame Que tienen Los Jackals Los Jailcats Este Francotiradores O sea Es de lo De lo mejor Y ¿Cuál más? El aguijoneador Como ya dije El rifle O DM El DMR Y creo que sería Todo ¿No? Sí Sería todo Vean O sea Estos güeyes Se giran tantito Y te los chingas Oh Conecto Madre mía Me quedé sin arma Ay güey Corre De acuerdo Va a costar un pedo Porque donde me den Con esa arma Me van a mandar A Allá les contaré Hasta dónde Se lo chingaron Gracias Señor Hunter Todos le rebotan A estos güeyes Madre Mía Oh Qué bonito Los ataqué Con su propio Sistema De A ver A ver Creo que te quedaste Sin escudo Ya Ya casi Uno más Cago en todo ¿En serio? Este güey está fallando Y no más No se muere Púdrete Da nada Bueno De haber sabido Que iba a ser Más simple Así Bueno Lo hubiera Hecho desde Ya hace un buen rato Vamos a recuperar Granadita Arma Arma Necesamos un arma Creo que con esta nueva Pistolita de plasma Va a ser suficiente Ya les digo Que para emergencias Es solamente Este rifle Que llevo Y para armas principales Ya sea El armamento Covenant O la O la Magnum Mare bitch Por ejemplo Esta en Halo Halo 2 Para el de los escudos Si vieron Ahorita Le disparé A uno Y este Pues si resistió El ataque Pero con un solo Disparo Este en el escudo Este Igual les haces Les haces bastante daño Si no es que Casi casi Les andas destruyendo El escudo Sin ningún problema A ver Nunca he entendido Porque hay como que Ciertos bajones De iluminación Cada vez que entro A una nueva sección O aumenta más La iluminación O baja Pero pues Básicamente es la misma Estructura No se que le hacen A ver Su elite Debe estar Forzosamente Aquí cerca Porque estos Güeyes Están aquí Todos agrupados A menos De que En vez de elite Sean puros Yalkat Lo cual Dudo bastante Tiene que haber Un elite Nope Al parecer No hubo Ningún elite Bueno pues Ya Vamos Ah Ya me urge Llegar a la parte De las flats Digo No es que sea La más divertida Pero ya les digo Al menos Ahí están Los elites Al menos En Halo 1 Y Halo 2 Hay güey Una de espada Este Los floods Son quizás De las partes Más aterradoras Que tiene el juego O sea de verdad A mi me da Me da bastante Miedo Jugar este Halo 1 Y Halo 2 En la parte De los elites Pero no miedo Así de Uy no lo puedo Ni tocar Sino que De repente Te salen Esos güeyes Y Te pegan Un susto De la impresión Que hay cabrón O sea se queda O sea si está Medio pelada La misión Aunque no lo crean Y bueno Es la parte La parte interesante Como tal Pero ya les digo O sea de todas maneras Pues tiene su chiste Vamos a matar A los hunters Ya que está Volteado el güey Hay que bajarle Todos los escudos Que se puede dar Muerto No Muerto papu Quien queda Falta uno Que forzosamente Tiene que estar Por acá Cerquita Ahí está Ya cuando se voltean Ya la cosa Es más Sencilla Entre comillas Ahorita me mandó A volar Oh Que bonito Bueno ya Suficiente De De maltratar Al super legolo Digo Para que no sepan Si los hunters Son como que Una combinación Medio mutante Ahí de los gusanos Legolo Que son una especie De la rama Coven Vamos a agarrar Bueno no No creo que necesitemos El lanzacohetes Como tal En si Las naves Que aparecen Pues no No creo que sean De lo más complicado De vencer Parece que aumenta La resistencia Debemos de estar Cerca del centro De control Analizando Esta debe de ser La sala de control Muy sutil La entrada Al centro de control Está muy alto De esa pirámide Llévame hasta allí Y me las arreglaré Para que entremos Si Es que es muy simple A veces Es rapidito Dios Ya se llevó Ya se llevó La banshee Si hubiera agarrado La banshee Hubiera sido Más rápido Pero bueno Vamos a tener Que irnos Por el Camino largo Por si Podría decirse así De acuerdo Ay cabrón Pero es que Son re Castrosas Madre mía De aquí De aquí no se van Con vida Eso es un hecho Vamos A ver Vamos a necesitar Esta pistolita Para las naves A ver si le logro Dar aunque sea una No sé por qué De repente De repente Este sí Ay cabrón De repente Dispara Y de repente No le vale madres Ve ahí se cayó Una Pero no creo Haberle dado yo O no No sé por qué Está muerta A ver Este güey Yo creo que Va a estar Medio complicado Darle Ay Como castran A ver Tenemos que ir A esa estructura Vamos por acá Que es a donde Íbamos Supuestamente Pero de una buena Vez Porque si no Va a venir la banshee Y va a empezar A castrar Vean Ahí está Otro cambio De iluminación O sea Se ve medio Raro ¿No? Bueno Yo lo veo Raro No sé Ustedes Ay Güey Güey Fue Por todas partes Si te estoy Chingando Nada más Aquí A ver Tenemos que encontrar La puerta A ver Por aquí Ay Dios Fue A Yalcats Creo que había Otra Una Bueno Aparte de esta especie De Yalcats Si no mal Recuerdo Había una Subespecie Que es Este Que es por cierto Enemiga de esta De la que aparece Ahorita Bueno No enemiga Es una facción Diferente Son muchísimo Más rápidos Pero tienen otro nombre Tienen un nombre Medio raro Pero Pero si son más Son más agresivos Y de hecho No son tan Castrantes Como estos Son castrantes Porque son bastante Rápidos de matar Rápidos de matar Digo Son bastante rápidos Al momento de moverse Pero Se me hace Como que un reto Un poco más Más cabrón Más chingón Que los Yalcats Como tal A los que estamos Acostumbrados De hecho Creo que aparecieron Desde Halo 3 Si no mal recuerdo Pero Nunca Supe El nombre Como tal De esa subespecie No sé De hecho Es probable Que haga una Serie De videos De Halo Contando las historias De las distintas Especies Que pertenecen Al Covenant Y distintas Batallas Que se libraron Durante Durante Halo 1 2 3 4 El Wars Etcétera Etcétera Se me hacen Historias bastante Interesantes La historia De los Spartan Y todo eso O sea Se me hace Bastante interesante Y de hecho He visto varios Videos Pero La gran mayoría De esos videos Son con Locuendo Y pues obviamente No No es que no me gusten Digo yo también Un solo Locuendo Para mis tops Anime Pero No sé Como que siento Que hacerlo Con voz propia Sería un tanto mejor Obviamente me han dicho Lo mismo De los tops De animes Pero les digo Que Que es entre comillas Algo Algo diferente Podríamos decir Ya les dije Por cuestiones De tiempo Y otro tipo De De cosas Que ya no recaen Tanto en mi Maldito ghost Entonces Pues les digo O sea Todos los videos Son con mi voz Sin ningún problema Este Exceptuando los tops Ya que toman Muchísimo más tiempo Y es más complicado Ay al fin Pues te hará falta A ti Porque al menos Yo Madre mía Si vuelvo a disparar Si nos vuelve a dar Estamos más que muertos Fuera Ay dios Santo Te había atropellado Bueno Ya vámonos Hasta la cima De la estructura Que es a donde Creo que tenemos que ir Ah Maldita sea Y luego Para colmo Madre mía Me va a destrozar Ahí está Pero creo que Falta uno No No creo darle Así que mejor No le No le juego Al chingón Y ya Hay que continuar Les digo que quiero Acabar lo más rápido posible Porque quiero llegar ya A la parte de los Float Y este Y terminar Lo que es el juego Que Ya tiene mucho Que no Ya Ya no tengo arma Me cago en todo Nueva pistolita de plasma De hecho ahorita va a hacer falta Bastante Lo que son las municiones Porque Bueno Hasta donde yo recuerdo Siempre se me gastaban En esta En esta parte Y para cuando llegaba Y abría la puerta Era un pedo agarrar Y Y matarlos No me digas En serio No le di Una más Una más Una más Me cago Ay cambias de Ay Dios mío Ay ya Púdrete Ya Ahorita te mato Más adelantito Te mato No creo que Dures mucho En el aire Que digamos Y más Si ya estás Totalmente dañado Además les digo Que va a hacer falta Ahorita lo que es La potencia de fuego Y tampoco quiero Desperdiciar tanto Lo que es el arma Fuera 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 Sucios infelices Que ahorita me van a bajar todos los escudos donde carguen el arma y me den Hasta ahí voy a llegar Maldita nave castrosa Adiós, listo ya, por fin De verdad, me castran bastante Lo que son las Banshees en este juego Fuera, 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 fuera Creo que ya casi llegamos a la parte Más interesante del bendito juego Entonces vamos a matar a lo que es el Hunter Creo que nos va a aparecer otro Hunter por aquí Otros dos El de hasta abajo creo que ya ni siquiera lo maté Ah, ya pudrete, ya Ya se dieron cuenta Que estoy aquí Madre mía ¿Hasta dónde me mandó a volar este güey? No, ma Qué Maldito entrometido Casi me lo chingo y se atraviesa el tonto Grunt Y falta uno Que es lo peor del caso A ver, ya no tengo Tengo 26 de arma Necesito aprovecharlo Más o menos lo aproveché Supongo No me jodas No me jodas Madre mía Madre mía No me toques Fuera Bueno, creo que eso ya fue lo complicado Ya no tengo arma Ahí está A ver por acá Porque luego aparecen por aquí No, ya Bueno, pues aquí viene la parte complicada Gente Donde tenemos que prácticamente abrir la puerta No sé cuántos Creo que son muchísimos enemigos Así es de que bueno Vamos a En cuántos abran Granada Y a disparar para matar A ver Madre mía Espada 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 Muere Maldito infeliz Lo malo es de que este es de espada Pero no tiene No tiene el de invisibilidad Por lo que sus escudos son normales Y cuesta un pedo matarlo Fuera Ahí está Digo Si no con el primer ataque que le dio Hubiera tenido más que suficiente Ay, güey Ay, por fin Por fin Por fin No No, esta no es Ahí está La otra terminal Y Creo que ya por aquí Se acaba Lo que es el capítulo Si no mal recuerdo Tenemos que ir a A ver este Lo del anillo Y ya es cuando Cortana Intenta detener al Capitán Hayes Ay, felicidades Compañera Hiciste un gran trabajo Bien chingona, ¿no? Encárgate tú Madre mía Bueno, para poder disfrutar La cinemática Al máximo Yo hasta aquí Me voy a despedir Para no interrumpir tanto Así es de que Bueno gente Si el video les gustó Suscríbanse Denle like Y compartan Abajo en la descripción del video Les dejo mis redes sociales Para que me sigan Y pues bueno Esto ha sido todo Y hasta pronto Ese terminal prueba ¿Estás bien? Mejor que nunca No te imaginas Qué cantidad de información De conocimientos Increíble Tan veloz Glorioso ¿Qué tipo de arma es? ¿De qué hablas? Concentrémonos Halo ¿Cómo lo usamos Contra el pacto? El anillo No es una porra Bestia Es otra cosa Algo mucho más importante El pacto tenía razón Esto es Precursores Un segundo que acceda Sí Los precursores construyeron este mundo fortaleza Para Espera No es posible Oh Maldito pacto Ellos lo sabían Había señales Seguro Para No te sigo El pacto encontró algo En este anillo Algo horrible Y ahora Tiene miedo ¿Enterrado? ¿Dónde? El capitán Hay que detener al capitán ¿Case? ¿Qué vamos? Las armas que buscan No son No debe entrar ahí No comprendo No hay tiempo Sal de aquí Busca a Case Deténlo O será tarde La última transmisión del capitán venía de allí Eso fue hace 12 horas No hemos podido reestablecer el contacto con el capitán y con su equipo Cuando localicé Al capitán Llame y le recogeré ¡Gracias! 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 ¡Gracias!